Si estás interesada, interesado en obtener un crédito para impulsar tu emprendimiento o desarrollar tu negocio, queridos amigos y amigas, aquí te vamos a decir dónde te pueden ayudar. En este caso, para financiamiento, fortalecer tu negocio, amigos, o darle un impulso a lo que quieres construir con tu negocio, aquí te vamos a decir cómo, cuándo y dónde vas a obtener este dinero para darle más fortaleza a tu negocio o a tu emprendimiento. Así que quédate aquí con nosotros porque comenzamos. Y bueno, pues así es, amigos y amigas que nos están sintonizando. Bueno, pues precisamente fíjate que por acá tenemos esta información. Tenemos esta información por parte de el Fondeso. ¿Qué es el Fondeso? Bueno, pues fíjense que es precisamente un órgano que se encarga de crear pues solamente financiamientos para ayudar a la población en la Ciudad de México. Aquí te voy a decir paso por paso cómo realizar la solicitud de crédito para con la Fondeso para el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, amigos y amigas, es realizar una solicitud de crédito. ¿En qué página? Lo vamos a ver aquí en pantalla. Es www.fondeso.cdmx.gov.mx-programas. Ahí es donde vamos a realizar la solicitud de crédito. A continuación te voy a mostrar el paso por paso cómo debes pues precisamente acercarte para realizar este esta solicitud. Y bueno, amigos, pongamos mucha, mucha atención a esto que te voy a mencionar en pantalla. Ya lo estamos viendo. Lo vamos a hacer un poco más pequeño para que pues precisamente lo puedas ver. Tenemos que hacer una solicitud de crédito de la Fondeso. Y bueno, vamos a ir a la página que ya mencionamos anteriormente. Aquí nos va a decir vamos a conocer los tipos de financiamiento que existen. Seleccionar el tipo de crédito en esta página que es fondeso.cdmx.gov.mx. Ahí lo vas a solicitar, amigos. Aquí pues hay precisamente como microcréditos para actividades productivas del autoempleo, financiamiento para el emprendedor, para aquellas personas que obviamente pues quieren estar iniciando su negocio, financiamiento para comerciantes en tianguis y mercados sobre ruedas, financiamientos para locatarios de mercados públicos, sociedades cooperativas, mujeres, etcétera. Bueno, pues por acá tenemos esa información. El paso número dos. Una vez que la persona solicitante, aquí lo estamos viendo, sepas cuál es tu financiamiento y que quieres solicitar, tengas documentación correspondientes, deberás tomar un curso o taller en materia empresarial. En este caso, impartido por la Fondeso. Esto es la Ciudad de México. Si hay que tenerlo en cuenta, amigos, aquí vemos el logotipo de la Ciudad de México para que tú obtengas esta capacitación y obtengas una constancia y bueno, pues ya tengas por ahí. ¿Qué cursos dan, verdad? Porque a veces pues es importante. Ventas online, cómo emprender siendo mujer, empoderamiento de emprendedoras, estrategias para atraer a tu cliente, imagen aplicada, empoderamiento económico, equipos de alto impacto, tablas dinámicas en Excel, para que sepas administrar tu pequeño negocio, cómo negociar en China, beneficios de la igualdad empresarial, cultura contributiva, guía para montar tu negocio en Internet, registra tu marca, etcétera. Esta está muy enfocada también hacia las mujeres, mercado libre, por si quieres vender ahí también. Paso número 3. Cuando la persona solicitante ya obtenga su constancia de capacitación, perdón, capacitación, deberás realizar un preregistro en registros.fondeso.cdmx.gob.mx, ahí le pones en llenar solicitud. Recuerda, si tienes que ser habitante de la Ciudad de México, sale. Esto es muy importante y darle clic en donde dice llena tu solicitud. Por aquí te va a mandar un aviso de privacidad, como lo estamos viendo en pantalla, y le vamos a dar clic en acepto. Posteriormente, tienes que ingresar lo que es tu llave de la Ciudad de México. Entonces, ahí en caso de que no tienes cuenta, pues tienes que llenar tu cuenta y activar lo que es tu llave de la Ciudad de México. En caso de que ya, ya la tienes puesta tu llave, bueno, pues le ingresas, ingresas tu cuenta con la llave de la Ciudad de México y le das aquí, mira, en validación terminada, le pones en OK y le pones en registrar. Te va a poner aquí tu CURP para esto, para la llave y el FOD de eso. Sale, amigos, entonces, ya está el preregistro lleno y en breve, pues solamente vas a recibir una instrucción, un correo donde te diga esto. Bienvenido al preregistro de FONDESO. Vas, te va a decir aquí un número proporcionado por parte de la FONDESO. Posteriormente, amigos, con ese vas a ingresar y vas a llenar todos los datos que aparecen aquí en pantalla. Sale en el preregistro que te manden, el link que te manden. Posteriormente, aquí miren, aquí está, amigos, algo bien importante. Para finalizar el preregistro, se deberá cargar en formato PDF o la imagen legible la documentación correspondiente desplegada en el botón documentación. Sale, amigos, entonces hay que tener nuestros documentos pendientes. Le damos aquí clic en documentación y vamos a cargar en PDF. Posteriormente, bueno, pues aquí nos va a dar opciones para cargar todos nuestros documentos. Nos va a dar un folio de preregistro. Este hay que guardarlo y decirle en OK para que tengamos, pues, nuestro preregistro llenado y hagamos una postulación. Ahora, en los módulos de FONDESO, amigos, aquí dice, la persona solicitante deberá acudir al módulo de FONDESO correspondiente y presentar su folio de preregistro. ¿Te acuerdas que lo guardamos? Bueno, tu constancia de capacitación y los documentos correspondientes al tipo de crédito que vas a solicitar. Aquí te está diciendo el paso número 14. Personal de FONDESO va a validar tu información y documentación entregada, amigos, para que tú sepas si te van a entregar este crédito o no. Y ellos se van a comunicar contigo en tus datos de contacto registrados en tu solicitud. ¿Sale? Si tu solicitud es aceptada y aprobada, te van a dar una fecha y formalización de tu crédito ante este FONDESO, amigos. ¿Sale? Entonces, pues, ahí está. Ahí está toda la información. De verdad que esto es muy importante, queridos amigos y amigas. Espero que te haya sido de utilidad. De verdad, yo deseo con todo corazón que, pues, lo logres hacer, que logres invertir en tu propio negocio o emprendimiento. Y, bueno, pues, muchísimas gracias por sintonizarnos. Aquí abajo te dejo el link de la FONDESO, recuerde, solo para la Ciudad de México. Y nos estamos viendo en un próximo video. Que estés muy bien y que tengas un excelente día. Chau, chau, amigos.